que un día la padece uno y todo el día otro, ¿no? Ahí están llegando, ya cuando comienza la subida de Beckett Drive. Ahí lo que sí que tendrá que mejorar posiciones Oscar un poquito, a Igor que ha hecho ese primer trabajo para acercarse a los coches, a esa cola del pelotón, y ahora el resto de los compañeros ya metiéndole perfectamente a Oscar. Y luego Oscar, o sea, está recientando. ¡Familar! Sí, sí, aquí cuidado, ¿eh? Ahí van los italianos, mal momento, mal momento, está Oscar ahí por detrás. La verdad es que se complica un poquito la cosa ahí, Oscar tiene que aguantar, pero no puede ver la carrera. Por suerte, como decía Oscar Sevilla, tienen que estar delante ahora Valverde y Astarloa, pero mal momento para el ataque de David Miller, que es un corredor peligrosísimo, campeón del mundo en contrareloj. Está en un momento espléndido de forma el británico. Ya le vimos en la etapa de Córdoba, con qué agilidad. Tú vas por detrás, ves vos, que decís, pero bueno, ¿dónde va? Sí, sí, la verdad es que es un corredor que, cuando pone el día muy rápido, tiene un rodador, pues muy bueno, ya he demostrado ser campeón del mundo en contrareloj, y un corredor que lleva una planta en la bici, pues enviable, y que rodea, pues, yo creo que era mismo el de los mejores rodadores del mundo. Ahí está, Milan, efectivamente los italianos han acercado ya al grupo. Moreni también se va descolgando un poquito hacia atrás. Bettini se ha caído por él, eh, y Bettini ha arrastrado al resto. Y Bettini a lo mejor prueba, ¿no? Sabe que tiene a Óscar un poquito lejos, ahí se ve. Ahí está Astarloa, ahí está Astarloa adelante, vamos a ver si aparece también Valverde, es un momento importante de la carrera. Bettini está tensando, vaya momento para la avería de Freire. Ahí va Igor. Bueno, bueno, un ataque durísimo, eh, porque está muy duro, eh. Muy duro y con Freire en la cola del pelotón. Los alemanes, lógicamente, ahí también querrán decir algo, porque la carta de Zabel es la más clara para ellos. Estos dos corredores que saben que dentro de poco van a ser neutralizados ya Sperger y Van Golen. Ha habido ese primer cambio de ritmo a cargo de David Miller y ahora Bettini, que estaba tensando la carrera cuando Freire acababa de entrar en el grupo después de sufrir una avería mecánica. Es que los ataques ahora con 230 kilómetros en las piernas son ataques muy durosos. Hay Michael Böger que es otro atacador, otro hombre ofensivo. Ahí está Astarloa, vamos a ver si vamos a llegar también a Valverde, sería importante lógicamente la llegada del Murciano también a este grupo. Ahí va Bettini de nuevo, ahí va Bettini de nuevo. Böger que quiere salir a la rueda del italiano. Bueno, pero va mirando hacia atrás, va mirando hacia atrás. Sí, lo que quiere es que él sabe que uno solo ahí no va a ninguna parte, quiere buscarse dos o tres colegas para dar más velocidad. Muy bien Astarloa, muy bien Astarloa ahí cogiendo la rueda de Böger y de Bettini. Astarloa también es un corredor rápido llegando a meta. Y Böger está en el momento muy buena forma, Astarloa, ya lo estoy viendo en el tiempo muy convencido, mentalizado y yo creo que va a aportar mucho, está aportando mucho. Cuidado, caída de Astarloa, caída de Astarloa. Vamos. Sí, es que, sí. Vamos a ver si al menos puede seguir, la bicicleta está bien. Ahí tiene que coger la estela de ese grupo. Y es que, bueno, en fin. No se puede ver nada, ¿eh? En fin. Ahí está esperando un compañero de la selección española, Igor, mirando. Lo que pasa es que ahora viene la recta, la bajada, y yo creo que se puede solucionar, ¿eh? No sé y qué puede haber pasado, a ver. Quizás una mancha de aceite o algo así. Sí, sí, ha sido justamente. ¿De atrás? Sí, sí, de atrás. Eso es que, aceite y el paso Zebra. La verdad es que estamos a los españoles un poco agafados aquí. Empezó primero lo de Igor, lo del problema de esa tres kilómetros de meta, ayer Yohane, yo, Oscar, la bicicleta. Yo creo que, a ver si por lo menos al final son de la suerte y podemos conseguirlo. Sí, la verdad es que ahora hay que pensar que solo pueden ir mejor las cosas. Ahí está Millar, que sigue tirando fuerte ahí en el grupo, en cabeza, en Fellen Avenue. Vamos a ver si se ha reagrupado ahí el equipo, ya puede intentar pasar, progresar un poquito a cabeza. Ya ha pillado en un momento complicado el ataque de Millar y de Bettini a Oscar Freire, cuando estaba ahí en la cola del pelotón. Estos dos hombres que van a ser neutralizados muy pronto ya por ese dúo, ahora que se está formando en cabeza, con David Millar, el corredor británico, y uno de los hombres de la selección americana. Ahí viene el pelotón. Parece ya que están los coches ahí detrás, eso quiere decir pues que Freire va a ir ganando posiciones, yo creo que aparece ya por la parte izquierda. La subida a Clarmor Access ha llegado ya, como decíamos, Freire al grupo, pero hemos visto una imagen de Valverde demasiado atrás, quizá Oscar para la altura, bueno ahí está Starloa, ahí está Freire, hemos visto demasiado atrás a Valverde, quizá le estén pasando ahí factura un poco los kilómetros. Sí, quizá le ha visto un poco para atrás, no sé, igual ya ha pillado atrás, porque en un circuito de ancho pues siempre se pasa muy fácil para adelante o para atrás y quizá la ha pillado mal aumento, pero bueno, quizá también le puede pesar los kilómetros, das cuenta que los que hemos corrido de vuelta a España, las distancias eran 160, 180 kilómetros y quizá te pueda faltar fondo, es un corredor joven y siempre pues en las carreras largas siempre quizá te faltes esos kilómetros finales, esperemos que no sea así, que esté bien y lo veamos pues en esta próxima vuelta adelante. Esta con Char, que no hizo una buena contrarreloj, pero nos decía también Oscar que le ha visto muy bien, Oscar Freire, en las carreras de Italia. Bueno, Pedro, al final tu reivindicación de que las etapas son muy cortas, hombre, no todas tienen que ser 200 kilómetros, pero sí tiene que haber etapas de 200 kilómetros y este año la vuelta a España no se llegó a ninguna, la más larga 190, determinada en Coterez y hombre, yo creo que 20 kilómetros más algún día de las distancias que ya hacen ya está bien, 180, 200, creo que es una distancia buena. Lo importante es tener buenos hoteles y tiempo para disfrutar con los masajes, son muchas cosas, no solo la comunidad del ciclista, el buscar distancias más cortas. ¿Qué ibas a decir, Oscar? Te iba a decir que eso me he puesto muy muy señoritos. Sí, sí. Ya que me he acostumbrado, bueno, tres horitas, tres horas y media de carrera, cuatro, todo lo más, y de verdad que... Bueno, yo voy a dar al mundial seis y media, a ver quién acaba con fuerza. La verdad es que es una carrera que sobre todo para la gente de la Copa del Mundo, ¿no? Que son distancias muy largas. Sí, pero hombre, siempre hay sorpresas, periodores, un proveedor, pues más veteranos, más fondo, gente muy experta, gente que conoce por este tipo de carreras, como bien dices, clásicas, que sabe estar, sabe pasar ese momento malo, quizás mitad la carrera, son muchos kilómetros y te pasa de todo, por el cuerpo y por la cabeza, momentos malos, momentos buenos, sensaciones mejores, peores, y tienes que saber estar, tienes que sobre todo tener la cabeza preparada para ello. Eban, Noé, Moren y Casagrande, Manolo Beltrán y Marcos Serrano, un corredor que ha hecho una gran vuelta ciclista a España, que seguro también se debe encontrar muy bien. Ahí está Arloa también a ruedas, se ha recuperado bien de la caída, el corredor de Hermoa. Aparece Diluca, Bettini, Freire, Decker, ahí está ya con todos los hombres que tiene que estar. Freire es un corredor que quizá la motivación que le faltan a otras carreras aquí se le multiplica, es un corredor que sabe que esta carrera le ha dado mucha gloria y corre con un feeling especial. Siempre le ves, él está tranquilo, relajado, pero sabe que es un día importantísimo siempre para él en cada temporada. Hasta en el hotel, días previos a la carrera, le ves con una tranquilidad, es un mundo normal, muy tranquilo, sin pensar en la carrera apenas, y yo creo que en carrera se transforma, y está muy atento y muy motivado. ¿Ya tenía algún despiste de los árbitros en él, que todo se pasó, o que se pueda contar? No, de momento, hombre, siempre los típicos de él, pero bueno, le hemos llevado a entrenar todos los días. ¿Y ha vuelto tú? Hemos hecho lo que es, no lo hemos agasado en ningún momento, y bueno, la verdad que bien, la verdad que, sobre todo, se me ha impactado con la tranquilidad que tiene, hemos estado unas tardes yendo pues hasta incluso a centros comerciales a visitarlos, y es más tranquilo que nada. Sí, y a la selección italiana ya le falta la fuerza necesaria, hemos visto como, pero Paulini y Dilucca están ahí muy tranquilitos, ¿eh? Es que son ya dos vueltas van a quedar, y yo creo que ahora ya son los que se van a mover un poquito, ¿eh? Normalmente esta vuelta y la que viene la es peor, la última ya te digo todo el mundo, ya guarda un poquito fuerzas, pero aquí es donde normalmente se ha tratado, mira, fíjate, ese también se ha metido un papel ahí entre los radios, y afortunadamente no le perjudica a los pedales, porque está en la parte de arriba, pero es un ruido que no te impide mucho, pero resulta muy molesto e incómodo. Se lo llevan en la parte izquierda. Ahí pasa ya Manolo Deltran, con Marcos Serrano, Igor Astarloa. Sí, Igor va sensacional. Sí, ¿eh? Está dando muy buena sensación, la verdad, y sobre todo ya con una caída, supongo que te cruza un poco, ¿no? En un momento ya tan cercano al final. Vancebo, hincapié. Ahí está Horner, creo que aparecía ahora Bouters por parte del conjunto belga, también entre los de cabeza y ahí está efectivamente el campeón de Bélgica de Contrarreloj, un veterano que sabe también estar en los momentos importantes. Qué curva, vaya hombre, nunca, cuando iba a llegar. 52 por hora bajando ahora. No, ya la pasaba, no. No, ya la pasaba, no, ya la pasaba, no, ya la pasaba, no, ya la pasaba, no, ya la pasaba. Para cruzar los dedos, a ver que pasen por ahí hay que cruzar los dedos, porque han visto, lo he visto. Sí, ahí está Bouters. Está abierto un poquito de hueco. Ánimos también para Elizabeth, que también sigue ahí, muy tapadito el alemán. Ahí vuelve a aparecer la selección española por la parte interior. Pasando bajo la estación de tren y de autobuses aquí en Hamilton, enseguida, gira a la izquierda y recta de meta. Cinco horas y cincuenta y cinco minutos de carrera ya. Ahí está Bouters, acercándose al corredor americano. Ahí viene también Mansebo, muy bien Mansebo. Frigo, Frigo. Ahí el pelotón. Qué buena carrera está haciendo Paco Mansebo. Dos vueltas para el final. Horner, Bouters. Ahí viene ahora Paco Mansebo. Vamos a ver si se forma ahí un grupito. Darío Frigo con muchísimo desarrollo, intentando llegar. Moreni que está parando un poco el grupo. Y ahí salía también Samana, el polaco. Ahora Moreni que estaba dejando hacer, intentando que Frigo se colara en ese cuarteto que querían formar en cabeza de carrera. Vamos a ver si se ha llegado. Ya los dos de cabeza. Bueno, el pelotón está ahí muy cerquita. Ahí viene el polaco también que quiere llegar. Hay más corredores ahora que se están moviendo. Claro, es que es un momento que se ha hecho muy duro ese paso por meta y hay una cierta de impasse, ¿no? Al meter de Italia un corredor. España también todo el mundo quiere disfrutar también a lo mejor de esa opción que se puede prever, ¿no? Para que a lo mejor una escapada se forme. Vamos a ver a los alemanes, los holandeses que no han entrado ahí. Tiro ya para coger Queen Street. Buscando Beckett Drive, la subida. Ahí están, Horner, Bauters, Mancebo y Samana. El pelotón ahí detrás tirando fuerte también, como pueden ver. Mancebo que va ahí a la rueda de Bauters. Está muy cerca, está ya la subida. Y a Italia, ¿eh? Yo creo que ahora, Betini, efectivamente, esta es una vuelta, como decís vosotros, muy importante. Ahí Valverde aparece otra vez por la izquierda. Ahí están Samana, Horner, Bauters, Mancebo. Acercándose a la subida de Beckett Drive, con el pelotón pisándoles ya prácticamente los talones. Todos miran hacia atrás, saben que ahora van a ser neutralizados. Sí, pero ahí la actitud de Mancebo es muy acertada, ¿eh? Porque si no te metes ahí, es una escapada que hay que trabajar, porque Bauters es un hombre que va mucho, ¿eh? Hacen un gran mundial, sin duda, Paco Mancebo. Ahí llegan los italianos, que en mi mente parecía que paraban un poquito por si entraba Frigo. Frigo no ha llegado y rápidamente han colocado ahí algún corredor para tirar del grupo. Es que Frigo ya se le vio justamente a la subida anterior cuando atacó el corredor americano, que se quedó, que se quedó y luego se abrió. O sea, que ya estaba bien madurito, ¿no? Que puede llevar una velocidad, pero como le pidan un poquito más, es incapaz de alcanzarla. Vamos a ver, comienza la subida a Beckett Drive. La primera de las dos del circuito. Casi seis horas ya encima de la bici. 240 kilómetros en la pierna, en la pierna. ¿Te duele, Oscar? Ahí están llegando ya los italianos. Vamos a ver si nos ofrecen ya imágenes de la cabeza. Están neutralizando ya los de cabeza. Y aquí siempre es donde Bettini lo está probando. Vamos a ver si aparece Paolini, como decía Oscar Sevilla antes. Hombre, que le conoce bien y que le lanza muy bien. Bueno, tienen prácticamente seis horas ya de carrera. Pero yo creo que después de haberlo probado dos veces, Bettini, en la subida, yo probaría al coronar. El giro ese donde lamentablemente se ha caído hasta Bloat, a lo mejor. Al salir de esa curva, a probar a pillar un poquito al contrapié. Porque él va a estar siempre muy vigilado, ¿no? Y por eso la capacidad de sorpresa va a ser difícil. Y aunque hayáis una lucha de poder a poder, ya he visto que hay gente que le responde al mal a los belgates. Estaba cargando ahí desarrollo. Ahí van los belgas ahora, cambiando el ritmo. Vamos a ver ahí. Creo que es Bruylands. Llega ahí rápidamente Diluca. Diluca. David Millard también entra ahí. Paco Mancebo apretando los dientes. Está sufriendo. Llega también Georgine Capi con Boa Hamburger. Atención que hay movimientos importantes. Y Mancebo le llevan muy forzado porque ya tengo que hacer. Y el pobre hombre está ahí, pero ahí necesita un poquito de apoyo, ¿no? Lógicamente es un momento difícil porque a ver cómo se puede mejorar en esas posiciones cuando se va subiendo tan rata. Llegando el grupo con los alemanes que lógicamente tienen que darle presencia allá a Zabel también. Hay un pequeño descansillo en la subida. Observen ya como por la cola. La gente va sufriendo mucho. De hecho acaba de pasar hace un rato ya un grupo de 20 corredores. O sea, aquí ya aceleración. Y atrás se quedan 5, 6 o 10 corredores inmediatamente. Ahí parece que de nuevo hay un pequeño momento de impas con Bruy Lanz en cabeza. Y los italianos con Diluca que parece ahora vuelven a tensarlo. Efectivamente estira el cuello ahí Paco Mancebo para salir a la rueda de Diluca. Y un poquito más atrás otros corredores de la selección española. Ahí va pasando Manolo Beltrán. Sí, se abre. Ve que va demasiado fuerte y no quiere cortar esa línea de corredores que se enfaman precisamente para no perjudicar. Ahí viene a Starloa, Freire, Valverde y Luis Pérez yo creo. Sí. Muy bien aún ahí todos. Ahí está Marcos Serrano también en el grupo aún de cabeza. Acabando ahí a la subida de Beckett Drive. Un pequeño corte ahí, pero han entrado corredores de nuevo de la selección española. Está bien representada ahí la selección. Bajando por Clermonac, se sigue el pelotón agrupado. Ha hecho una vuelta impresionante. Mancebo que ha aguantado ahí el ataque de Diluca. Y después en un pequeño corte se ha metido en Fellen Avenue, esa larga recta por la que está la segunda zona técnica. Ahí vuelve Noé, que la verdad es que está haciendo un buen trabajo también. Lombardi que aparece. Y ya hemos visto también como los alemanes iban ahí parando un poquito. Sabiendo que Saber es su carta y que es un hombre sin duda tan favorito como Freire. Para ganar este campeonato del mundo, sobre todo si se llega en un grupo de más de 30, 40. Que podría ser lo que consideraríamos un grupo grande ya en este campeonato del mundo. Hugo Hamburger también el corredor danés que lo hemos visto con ganas y bien colocado. David Miller también estaba ahí muy presente en carrera. Bueno, la verdad es que por suerte al final la selección española, sálvalo bien, ¿eh? Lo de la avería, lo de la caída de Starloa, te puede hundir una carrera. Sí, sí, al final vuelven a estar ahí todos. Está Manolo Beltrán, está Mancebo, está Marcos Serrano, está Starloa, está Freire. Y está Valverde, es decir, que es una representación muy numerosa la que queda en este grupo ya de favoritos. Aquí todos a coger un poquito de aire en esta bajada para de nuevo, es como una especie de montaña rusa. Subo, bajo, subo, bajo y ahora para afrontar la subida de Tare Modastres. Ahí van a girar a la izquierda, entran en la Main Street, si siguieran recto, estarían en meta en un momento, pero les llevan ahí por esa especie de circunvalación en Clarmont Access. Es la segunda subida de un Mundial que la verdad es que al principio parecía más duro de lo que... de lo que finalmente está siendo. Vean que están prácticamente ya a 17 kilómetros del final del Mundial y sigue habiendo un pelotón muy grande, pero ahí los italianos de nuevo están marcando el ritmo con Noé. Hemos visto antes al italiano cómo hacía la subida ahí con el plato grande, endureciendo. Se ha marchado Ojo, ahora en la parte final de la bajada, pero es una situación en absoluto preocupante la de un hombre en solitario ante esta subida de dos kilómetros ahora. Ahí aguanta Luis Pérez también en la cola del grupo, no lo habíamos citado antes. Ahí están Basso, Shirea... Lo donde es que ha trabajado muy bien también para la selección italiana. Basso que ya saben que va a correr el próximo año en el CSC, va a ser de alguna manera digamos el sustituto de Tyler Hamilton en el equipo de Vierner Riggs. Ahí está Frano, sabe que el pelotón está cerquita, intentando ser mínimamente protagonista en la carrera. Y ojo que llegan a Arden, que siempre que ha llegado ha hecho mucho daño. Dilucca, ahí está Bettini. Fred Rodríguez, atención, Michael Boger, Manolo Beltrán, Astarloa, Gerben Lowick. Ahí está Hieckmann, ahora está buscando por ahí a Zabel, pasa ahora a Valverde, que bueno, parece que se ha recuperado un poquito. Luis Pérez que también ha progresado, este es Bo Hamburger, fue segundo en el Giro de Prato hace ahora 10 días. Parece ahí que va con ganas ahora el corredor danés. Ahí está, efectivamente probándolo ahora. Es que ahí sigue habiendo 60, ¿no? No, más, 60 corredores, ¿eh? 60, incluso. 10 segundos para la Frano. La verdad es lo que está estirando el grupo, pero aún sin hacer demasiado daño. Recuerden que sobre todo cuando pasan por uno de los arcos blancos que hay, hay una zona que es muy buena para atacar. Te quedan 500 metros hasta la curva, giras, y luego voy a bajar hacia meta. ¿Es el Miguel ahora? Martínez Miguel, efectivamente, el suizo que ha salido ahora por la parte izquierda, cogiendo un poco de ventaja, los italianos siguen mandando ahí en el grupo. Sí, pero yo creo que ahora van a dar una buena aceleración, porque normalmente ya la última vuelta siempre la vas a hacer, pero necesitas un poquito buscar, poner dificultades, o buscar una situación táctica diferente, ¿no?, a la que se puede prever de esa llegada masiva, ¿no? Porque Betín es un hombre rápido, pero hay gente más rápida que él, y tiene que tratar de que no sea así, si es que lo sea, pero no por dejar de intentarlo. Yo creo que lo va a hacer Nardelo como está imprimiendo ese ritmo ahora mismo, ¿eh? Y luego Diluca, y después posiblemente trate de rematar. Eva Sarloba también abriéndose un poquito. El corredor de Hermoa se ha recuperado bien de la caída. Valverde, efectivamente, que ha pasado, nos comentaba Óscar Sevilla, ¿no? Me parecía como que podía haber pasado un mal momento, pero ahí está metido en carrera a poco más de una vuelta para el final del campeonato del mundo. Ahí está, con el casco verde, le pueden ver en la parte izquierda, al corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Diluca ahora aquí en la aceleración, ¿eh? Manolo Betana a su rueda. Michael Boger, que ha dado sensación muy buena también en el ataque anterior de Betín, y ahora ha estado al verde ahí, como pueden ver, muy bien colocado junto a Starloa. Marcos Serrano, ahí pasaba a Óscar Freire, Luis Pérez, que también aguanta. Ahí acabando ya prácticamente, como pueden ver, esta penúltima subida a Clarmont Access. Mucha gente, ¿eh? Ahora ya viene la bajada, y va a pasar por meta un grupo de 80 corredores. Llegas ahí, que te quedas, que no te quedas, que te quedas, que no te quedas, pero claro, terminas ya la subidita a poquitos metros, y dices, ya, ya estoy arriba, aguantas, porque sabes, luego vas a tener una pequeña zona de recuperación, y bueno, dices, sigo metido en carrera, ¿no? Pues Dilucca, no está aguantando ahí, Dilucca, poniendo un ritmo duro, muy bien Manolo Beltrán, efectivamente. Está aguantando ahí bien el cienense de la selección española. Ahí giran ya, y el Miguel con el pelotón ya pegado, pero ya llega la bajada para meta. Dos kilómetros aproximadamente para cruzar la línea de meta. Cuando pasen, quedarán 12 kilómetros tan solo ya para el final del campeonato del mundo. Con el equipo español muy entero, el que se ha podido superar bien, dos momentos complicados, la caída de Astarloa, y la avería de Freire, justo cuando pasaban por meta a tres vueltas del final. Como hemos visto ahí como se ha entregado generoso Igor González de Galdeano, ha quedado eliminado ya, pero ahí estamos viendo a Manolo Beltrán, Astarloa, a Freire, y a Alejandro Valverde, que pasan en el grupo de cabeza. Ahí está Valverde. Ahí se han entrado ya en James Street. Pasarán de nuevo junto a la estación de tren y autobuses, y girarán a la izquierda ya para afrontar los últimos 300 metros, recuerden, porque cada vez más tengo la sensación que va a haber el sprint, que está soplando viento de cara aquí en la recta de meta, y eso hay que calcularlo también, para decidir cuál es el momento para lanzar la llegada. Lo que pasa es que eso sí, la última curva va a ser de no sé el qué del ser ciclista, de meter ahí los todos, de valer todo, porque ya hemos visto que ahí el tercero, de la tercera a la sexta plaza es donde está la victoria, como si es el segundo, tienes que ir muy entero, y como entres ya el séptimo y el octavo, a lo mejor no te da tiempo a remontar, y eso lo saben perfectamente los hombres que van a disputar el sprint, y se van a meter ahí, a saco para mantener esa buena posición. Manolo Beltrán que está haciendo ese trabajo ahora de acercar a los dos jugados, tomando responsabilidad de la colección española, última vuelta ya del campeonato del mundo, con el Bigger y Frank Ojo en cabeza. La vuelta más rápida, 43.256, como ven ustedes ahí en sus pantallas, ahí pasa Manolo Beltrán, con Andrés Quiller ahí a su rueda, los holandeses que van progresando, última vuelta del campeonato del mundo. Ahí está la zona de boxes, tensión lógicamente de todos los auxiliares, de los componentes de las delegaciones, con un pequeño impasse ahí, pero Betini tiene que probar la hora en beckendrive, no tiene otra opción, porque yo creo que llegando al grupo, no Oscar, tiene gente mucho más rápida que él. Mucha gente va, si para un grupo más pequeño, bueno, pues quizás no haría más opciones, pero un grupo tan grande, yo creo que ahora tienen que probarlo, tendrán que jugársela, tanto de este repito como del otro, y bueno, a ver qué sucede, yo creo que, estamos viendo bien colocado a todos los españoles, se va a buscar bien rodeado de Triki, de Valverde, de Asterloa, y bueno, yo creo que... A Asterloa aún fácil, le vemos ahí al tercero. estoy comentando antes que se veía muy bien entrenando, muy fuerte, pero ya dimos una vuelta en el circuito, disfrutamos, y se le veía impresionante, con una fuerza, y sobre todo mentalizado, es un peredor que le gusta mucho este tipo de carreras, y bueno, ahí está demostrando, y creo que están, tienen muy buena carrera. Hombre, que ya saben que va a correr la próxima temporada, en el conjunto Cofidis. Aguantan a esos dos hombres, aún con un poquito de ventaja, pero saben que ya no es para ellos, la opción de victoria en este campeonato del mundo, viene el pelotón ahí por detrás, ahora sé que ya pasa descolgado Noé, por la línea de meta, junto a un canadiense, 10 kilómetros aproximadamente, para el final del campeonato, observen Sabel ya, rueda de Asterloa, bien colocado, sabe que tiene la gran oportunidad, recuerden que Alemania no gana un mundial, desde el 66, con Rudi Altic, en Nürburgring, hay otros corredores rápidos, Fred Rodríguez, Lombardi, incluso Alan Davis, el australiano, el joven australiano del conjunto, Onzeovski, no sé si, ¿ya anda el sprint? ¿Lombardi sería la maza de los italianos? Hombre, el lombardi es muy rápido, no sé en qué momento estará, también Metini tampoco es, yo creo que también es rápido en el sprint, pero bueno, yo pienso que trabajaríamos para Lombardi, Lombardi a mí, la vuelta sepa ya me decía, que tenía mucha ilusión, que estaba preparando el mundial, por si acaso eso, por si acaso será un grupo, para el sprint, pero bueno, no sé, yo creo que Italia intentará antes, pues lo que estamos hablando, ya va a estar Loa, que va buscando, ahí la rueda de los italianos, siempre muy atento, va a comenzar ya de nuevo, la última subida, Beckett Drive, es un sprint complicado para preparar, no, no, el año pasado, porque con esa bajada, te rompe cualquier trabajo del equipo, o sea, es un poquito de jugártela individualmente, la curva, salir tercero, cuarto, y luego, dar buenos pisotones, hasta empezar la meta, vamos a ver ahí, que los italianos de nuevo, vuelven a marcar el ritmo, está ahí Maite al Rogers, vamos a ver ahí a Bettini, bien colocado a Starloa, aguanta Paco Vancebo, como pueden ver también, en la cola del grupo, que mundial tan excepcional, ha hecho el corredor del conjunto, Ibanesto.com, estos dos que van mirando de atrás, yo creo que casi deseando, ya que llegue el ataque por detrás, nos van a pasar por encima, y nos vamos a enterar, preciosos colores del otoño, aquí ya en Canadá, esa zona residencial de Beckett Drive, bueno, vamos a ver, ya hay movimiento, es que la carrera no está ahí, vamos a ver si nos enseñan atrás, porque hay movimiento, efectivamente, se está estirando ya el grupo, van a neutralizar, vamos a ver, Lutenberg, no, sí, Lutenberg, Delgas también ahí, aparece Astarloa, que bien colocado, Bettini ahí a rueda, muy bien Astarloa, como está aguantando, es Van Petegen, efectivamente, el que está cambiando el ritmo, ahí también aguanta, Boa, Hamburger, Bettini, Astarloa, corredores que se ven las caras, muchas veces en la Copa del Mundo, llega también, yo creo que Scamers, en el suizo, vaya cambio de ritmo de Van Petegen, que está cortando el grupo, atención, que está haciendo daño Van Petegen, y se ha metido ahí Astarloa, se abre el corredor de Hermoa, vamos a ver si alguien da continuidad a esto, sí, Bettini, Bettini parecía que quería darle continuidad, Astarloa, que está dejando hacer a los otros, alguien se vigilan todos, pero hay hueco, hay hueco, cuidado, Bettini, ahí llegó Scamers, también ha entrado, vamos a ver Alemania, que tiene que reaccionar ahora por detrás, y hasta qué bueno el de Van Petegen, qué temporada está haciendo este hombre, recuerden que en el mes de abril, ganó Flandes y Roubaix, y ahí están Van Petegen, Bettini, Boger, Astarloa, Hamburger, Scamers, yo creo que Scamers, sí, sí, es Scamers, sí, sí, una bicicleta de Alfona, que además, seis corredores en cabeza, y Astarloa, que es muy rápido, ahí Van Petegen, que va pidiendo ya un poquito de colaboración, yo creo que hay mucha gente, que le interesa este corte, ahí viene Valverde, vamos a ver que viene Valverde, con fuerza por detrás, reaccionando también la selección española, vaya mundial, ahí Valverde se abre, sabe que, bueno, posiblemente ya le hayan dicho, vaya a tratar de meterse en ese corte, y al ver que estaba llevando al pelotón, dice, bueno, aquí son otros tal vez los que tienen que trabajar, como estamos hablando de la selección alemana, vamos a ver ahí la recta de Fennell Avenue, abierto huecos, es externo ahora en cabeza, hay mucho impas ahí, Incapi también estaba con ganas, pero no tenía compañeros, y lo vamos a ver, porque parece que ahí más o menos están entrando, buenas opciones para Astarloa, es un corredor rápido, y es un hombre que, el año pasado ya hizo un mundial espectacular, hay rápidos, Kamechner rápido, Bettini rápido, y Astarloa, y Van Petegen también, y Van Petegen, lo que estás comentando, siempre lo ha sido, y además se defiende, y Kamechner, y Kamechner se van a defender todos, en la llegada, Bouguer también se va a defender, y Jan Bouguer también es un corredor, que en grupo es rápido, es decir, aquí queda mucha lucha por las medallas, pero bueno, yo creo que es lo importante, hay un corredor de cada país, y está representado a la selección española, con Igor Astarloa, seis hombres luchando ahora por el oro, están entrando todos, como pueden ver, problemas para la selección alemana, vamos a ver si nos ofrecen alguna imagen del pelotón, está mirando hacia atrás constantemente, Astarloa ahí, sí, porque quiere que todo el mundo pase ahí, 15 segundos, 15 segundos, indican ahora la diferencia, ahí Van Petegen, Ará no entra, y eso puede, al final, que está escapada, no se entiendan, y al final puedan ser neutralizados, mirando todos más para atrás, que por delante, el mundial está haciendo Astarloa, no ha fallado ni un solo momento, y en general todo el equipo, en general todo el equipo, ahí va Kamien Singh, que sabe que evidentemente, esta sí que es su opción, entregándose generoso, el suizo que no ha tenido una buena temporada, sí, pero Van Petegen no quiere, no se fía ahí un pelo de sus compañeros, quiere que me lleven, y cuando un hombre como Van Petegen, quiere que le lleven, eso dinamita mucho el acuerdo, y al final, esos relevos que son necesarios ahora, para abrir vuelta. Ahí Radio Vuelta precisamente indica ahora, que están tirando los alemanes, vamos a ver si nos ofrecen alguna imagen ya del grupo también, porque hemos visto a Valverde con buenas piernas, y si está cerquita, podría intentar aún conectar, quizá en la última subida, ¿no Oscar? Sí, en la última subida, puede pasar de todo, un corredor, Alejandro arranca muy fuerte, y puede entrar, junto, igual con Oscar, o corredores rápidos, ahora falta ver, yo creo que este le van a coger la bajada, sorprender, son muchos, y todos se vigilan, y yo creo que se van a juntar otra vez todos. Ahí va Boer, que estuvo acariciando la Groyan Valkenburg en el 98, una avería le impidió ser campeón del mundo, en un mundial en su casa, en Holanda, está intentando reactivar un poquito ese corte, el corredor del conjunto Rabobank, selección holandesa, ahí van los americanos, también que han colocado ahí un corredor, para ayudar a Incapi, Italia, que también observen cómo se echaba la mano al pecho, para hablar con el director técnico, que bueno, Italia ahí con Bettini, es un caos, tiene que ser su carta, efectivamente, que da seguridad, luego te pueden ganar o no, pero sobre todo, este es un momento importante para la fuga, vamos a ver aquí la bajada, de Clarbon Access, se va a aparecer aún el grupo por detrás, ahí a todos se quejan mucho, es lo que tú dices, todos levantan el brazo, bueno, 25 segundos indica Radio Vuelta, atención que el corte es más grande de lo que parecía, 25 segundos, ahí está abriendo el helicóptero, ahí parece que hay uno, no, eso es una moto, ahí viene ya el pelotón, yo creo que no hay 25 segundos ahí, la verdad es que me ha parecido también, vamos a ver si podemos tomar alguna referencia, y al final de la bajada, tiene un hueco, yo creo que para empezar el repecho, todavía con la fuga conformada, será así, la fuga conformada, está reduciendo el grupo, sin duda la ventaja de estos 6, ahí están charlando, flamencos ambos lengua flamenca del gallo holandés y hay hasta arloa que también pedía un poquito más de colaboración en ese grupo el grupo ahí vamos a ver aquí en la curva si podemos tomar una referencia en la parte de la parte de la parte izquierda como pueden ver ahí los alemanes que están intentando reactivar efectivamente el grupo muy bien colocado ahí la parte izquierda como pueden ver en un poquito evidentemente extra de tranquilidad con la presencia de astarlo en el grupo de cabeza pasando de tini prácticamente comenzando la última subida clark on access de tini hamburger van pete en boker james in y astarlo a un grupo con muchísimo nivel astarlo a que sale rápidamente y al cambio de ritmo de oscar camezin en pete que perdón como decía pedro que está dejando hacer bastante ha sido el hombre que ha formado el corte pero ahora y no está asumiendo mucha responsabilidad y el grupo está llegando pero yo creo que es que va a meter que está tratando de poner un poquito nervios para hacer otro cambio de ritmo como lo ha hecho en la anterior ascensión estará esperando un poquito a que se acerquen un poquito más el pelotón para hacer ese salto esto a los alemanes a una alemania que se apartaba la verdad es que hay que tener la sangre fría en este deporte cuando llega ahí la parte final después de 260 kilómetros del grupo está encima se está estirando de nuevo cuando estén llegando yo creo que va a haber ahí un ataque entre ellos entre los que es cabeza de carrera Estarloa pendiente de todo ahí desde atrás mirando cómo vienen las cosas el gran mundial de nuevo de la selección española la verdad es que llevamos ya 3-4 años trabajando en equipo de manera increíble lo puede Astarloa vamos a ver cambio de ritmo por parte de Astarloa lo está probando el corredor del conjunto de la selección española betini que reacciona ha salido con mucha fuerza Astarloa y vamos a ver si Betini puede llevar también al resto de corredores hasta el corredor de Ermoa está aguantando el hueco ahí es importante aguantar no es un poquito el que Betini lleva gente a rueda y ahí dependerá un poquito las fuerzas del italiano que a lo mejor le está dejando una distancia prudencial o simplemente como vaya límite como es lógico en estas alturas de carrera el llevar a gente a tu rueda te supone un freno está haciendo hueco a Astarloa vamos a ver jugando por el oro el corredor de la selección española y viene Betini el grupo está muy cerca recuerden que Freire también iba bien colocado después de la avería después de la caída de Astarloa como se está presentando el final de este mundial Oscar bueno ahora estamos yo con mi corazón por lo menos a mi por hora y bueno la verdad que emocionante hemos comentado que está muy bien Igor y mira lo está demostrando que está abriendo hueco atrás se están pensando más quizá Betini empieza a tirar pero si no pues le colaboran quizá se pare y espero colaboración y mientras tanto yo lo colaboro haciendo tiempo este un corredor discreto Astarloa pero cómo estás progresando en los últimos años ahí vuelve Betini no le queda otro remedio al corredor italiano pero recuerden que tiene un buen hueco aún Astarloa vamos a ver si puede coronar porque lógicamente habría ahí habrá un impase en cualquier momento de nuevo eso es bueno sí porque incluso el pelotón todavía no ha llegado porque si a lo mejor el pelotón llega posiblemente a lo mejor se equipará y pueden venir corredores de atrás pero eso que estén ahí todos a unos metros está valiendo muy muy mucho ahí se están vigilando se están vigilando vamos a ver a Boger ahí que se abría un poquito está abriendo hueco Astarloa vamos a ver si puede dirigirse hacia la victoria en el campeonato del mundo es tan pequeño el hueco es la tal fatiga hay tal fatiga en las piezas queda poco ya para coronar recuerden que luego la bajada es muy rápido son tres kilómetros desde que corona hasta la línea de meta ahí lo tienen tres kilómetros 230 metros ahí se está acabando el repecho Betini que está cambiando el ritmo de nuevo en el grupo el italiano ahí con Van Petten con Hamburger y Alejandro Valverde muy bien Valverde que llega efectivamente ahí está Valverde una segunda posición impresionante para la selección española en ese grupo de favoritos sí porque puede ser el freno definitivo no si al final llega a mantener esa distancia y va Igor va muerto va ahí tomando todo lo que tiene hay que sufrir ahí es la oportunidad de su vida y Valverde que ha llegado muy bien ahí en el grupo vamos a ver si ahí hay un poquito de parón vamos a ver a Valverde tiene que estar muy atento ahí a los cambios de ritmo mira cómo está ahí Valverde qué final de mundial está ahí cerquita Starloa vamos a ver si puede ahí se está acabando el repecho ahí se está acabando ya el repecho ahora le queda prácticamente tan solo girar hacia la izquierda ahí está Betteni llevando de nuevo al grupo vamos a ver si gira ya Starloa a ver si hay un pequeño impas ahí está girando un pequeño hueco hueco eh tiene muy poco hueco ahí está la bajada ya el grupo que llega también por detrás vamos a Starloa vamos ahí hay que sufrir hasta el último momento quedan pocos un poco más de dos kilómetros para la gloria un campeonato del mundo sería el cuarto para la selección española recuerden que Valverde también viene por detrás y Freire del grupo es decir que es un final prácticamente soñado caída caída de Axel Merckx ahí se está dejando llevar el grupo ahora lógicamente Valverde ahí tranquilo tiene una muy buena colocación también Alejandro Valverde mejor imposible para ganar este campeonato del mundo para la selección española si llega dice Oscar que llega yo es que después he visto ayer me sorprendió muchísimo y me da pie a pensar de que parece que tiene hueco y tiene tiene hueco para llegar yo creo que sí pero vamos Igor se puede ganar este campeonato del mundo pero ahí es que atrás alguien se está sacrificando mucho eh Oscar ahí está uno entregado y aunque tampoco puedes dar mucha velocidad te comen dos tres segundos y se te echan encima en la curva vamos a ver si pasa ya bajo la estación tiene que quedar muy poquito ahí está ya efectivamente enseguida sale un pequeño repecho y tiene la curva efectivamente yo creo que tiene hueco vamos a ver a unos se les vea a los otros tiene hueco tiene hueco ya sí que llega eh va a ganar el campeonato del mundo Igor Astarloa echa un pistón desde atrás tiene ya la curva 300 metros campeón del mundo campeón del mundo Igor Astarloa cuarto título para la selección española vaya carrerón de Igor Astarloa vaya carrerón de la selección española vamos vaya que ha habido la caída ha habido la caída ha habido una caída del grupo ojo que Valverde puede luchar también por una medalla ha pasado la caída Valverde campeón del mundo Igor Astarloa campeón del mundo Igor Astarloa vamos a ver a Valverde que estás pintando también vamos a ver a Alejandro Valverde que se abre a la izquierda viene 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 se abre a la izquierda medalla de plata medalla de plata que exhibición oro y plata para la selección española bueno felicidades Oscar por lo que te toca bueno gracias y bueno no pude aportar mucho pero bueno yo creo que es eso con la fuerza de Zaki ahora mismo estoy temblando como si hubiera ganado yo y bueno en verdad que quiero que lo comentábamos antes que por lo menos hemos terminado bien ahí están vas a apetitarles has aportado porque tú has tenido mala suerte ante otros mala suerte pero por lo menos te has llevado parte de esa mala suerte que la federación estaba persiguiendo y parece que ya se ha quitado ya vale con la mía valía y esperemos que ha valido de todo y mira yo creo que ahora celebrarlo y le doy la buena para todos gracias Oscar por tu compañía aquí durante el campeonato del mundo oro y plata en el mundial bueno Pedro quien hubiera soñado esto hace unos años eh increíble la carrera de la selección española superando averías y a este es un chico que yo creo que se lo merece mucho es un corredor muy discreto si se fue a Italia en Amateurs a sufrir ahí lanza el casco del campeón del mundo eso tiene tiene premio a la M. Bondi el manager de Cofidis que estaba aquí al lado se ha ido rápidamente que gran día para este corredor un hombre que se fue al extranjero fue creciendo poco a poco siempre ha tenido ofertas Saeco, Cofidis, grandes equipos si pero la tuvo, se tuvo que ir a Italia si, 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 pero creo que luego ha ido progresando siempre de manera increíble Igor Astarloa oro y plata para la selección española ahí vemos como Valverde ha ganado claramente a Bampetegui, Bampetegui en que ha conseguido, si lo voy a decirlo creo, Bampetegui en medalla de bronce que claramente ha ganado el sprint Alejandro Valverde, que calidad tiene este hombre acaba de ser tercero en la Vuelta a España dos etapas segundo en el mundial y ahí está Igor Astarloa está emocionadísimo Igor ahora se llevan ya hacia el podio al corredor de la selección española campeón del mundo no, la verdad es que lo comentábamos un poquito con el tema de Sevilla de salida y que bueno, la selección estaba haciendo una carrera sensacional pero bueno, siempre sabes que se te puede torcer como vivimos que con dos averías de Oscar Freire sobre todo en las últimas tres vueltas del final complicada la caída de Igor Astarloa o sea, demostrando que él yo no acabo de ver quién es el que se ha caído ahí pero, uff lo que tú decías, se luchaba ahí no es Kamesin, Kamesin es el que se ha caído se luchaba ahí por la posición observen que ha llegado el grupo vamos, le ha ido de un pelo y que al final una victoria que se había puesto complicada pero eso es lo que comentábamos la suerte que tiene el ciclismo español por tener a Oscar Freire porque es un hombre que iba a estar súper vigilado pero teníamos dos alternativas claras como era Astarloa y Alejandro Valverde y ahí es el mejor ejemplo Freire noveno, eh Freire noveno está ganado Paolini en el sprint del grupo Freire ha sido segundo en el sprint del grupo impresionante oro y plata ahí está Joseba, el masajista de Oscar Freire que está llevando a Igor son momentos lógicamente de mucha tensión el esfuerzo realizado a mí llevarme, se abre de brazos ahí a mí llevarme no, este es cuando llegaba el pelotón y se vean como han podido librar ahí de momento pero vamos a ver si ha habido alguno y estos son profesionales pero allí ha habido otra caída mira, ha habido otra caída es que en esta curva se entraba fortísimo se entraba fortísimo vaya día de gloria para el deporte español recuerden que hoy también se ha proclamado campeón del mundo de 125 Dani Pedrosa ahí están llevando efectivamente hacia el pódium al corredor actualmente del conjunto SAECO ya saben que el año que viene va a correr en el conjunto COFIDIS ahí está Starloa, Valverde, segundo medalla de plata Van Petegem, el belga tercero medalla de bronce en el campeonato del mundo Bettini cuarto Bouguer quinto, Hamburger sexto y Michael Barry, el canadiense del conjunto US Postal en séptima posición ahí tienen a Freire que ha entrado noveno por detrás de Paolini en el sprint del grupo cuarto título mundial para la selección española recuerden que España hasta ahora había ganado tres veces el oro tres veces la plata y siete bronces es decir que de tres veces pasa quince medallas en este mundial y que es la tercera medalla de la delegación española en este campeonato del mundo después de la conseguida por Joan Esomarriba en la prueba contrarreloj élite femenina yo ahora ya me quedé un poco tranquilo pero yo tenía la sensación con lo que pasó ayer con Joan porque nos persigue un poco Gafel y después ya cuando se cayó hasta Arloa dije yo bueno aquí no es valido no tentar a la suerte pero bueno al final ha habido justicia yo creo que hasta Arloa está muy hábil ya lo ha demostrado lo ha demostrado sobre todo en la flecha balona y aquí una carrera de mucha mayor entidad ha conseguido una victoria brillante arriesgando porque no se ha conformado a ir a rueda y jugar al sprint que es una baza que él tiene siempre y muy buena no es a punta velocidad él ha atacado como hizo en su día en Verona Oscar Freire ha sorprendido a todos y luego sobre todo demostró a tener buenas piernas porque el hueco hemos vivido yo creo todos juntos unos kilómetros sobre todo por lo del hongo sobre todo por lo del hongo de ayer que nos ha hecho sufrir mucho me parecía que tenía el mundial y no y no cogieron la cogieron al final y Valverde que ha ganado sobrado el sprint ahí en el grupito recuerden que Valverde ha llegado por detrás es decir que tenía mucha fuerza en las piernas y observen también que alegría para él oro y plata para la selección española esto lo hacían los italianos hasta ahora